tenemos una llavada de té sin corriente acá en el ramal este sale este cable marrón que es bovina este cable tiene que tener corriente cuando le de gran aquí vale gran a jefe un favor ahí como logramos ver alcanzan a ver no tiene vamos a desarmar acá a ver qué es lo que está pasando aquí procedí a soltar todos los tornillos de la tapa vamos a verificar ya que es la la bovina o la cuña no sé pero no tiene corriente la mujer esta herramienta que tengo yo acá sujetador de volante le llamo y como una cruz de carro procedemos a a soltar ahí procedemos a hay que soltarlo ya que estado durísimo ahí ya aflojó no lo vayas a quitar y lo quitamos y acá tenemos esta pieza que se llama el extractor de volante ya enroscar la izquierda vamos a soltar la volante y aquí quitamos y me doy cuenta que consigo el platinero de las bobinas suelto 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 ahí la moto estaba fuera de tiempo fuera de tiempo no se llama procede para si la bobina se dañó o se corrió el tiempo